bueno como era me habéis dicho aprende rapeando eso 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 pinta que vamos a sacar vídeo para youtube eso huele emprende emprende rapeando bienvenidos a emprende rapeando aquí combinamos el aprendizaje el emprendimiento el desarrollo rap educativo rap educativo aprende a rap pero 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 espérate chavales espérate 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 un momento a ver desarrollo personal con el arte de la rima y rap te damos la bienvenida a tu nueva crew vamos 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 necesito aprender chavales ya sabéis que en este canal nos gusta formarnos en el arte de la rima somos discípulos de la rima en este canal vale vamos así que para que lo tengo mutado vale así que tú piensas que el rap es vulgar y violento la base de rock y la base de rock y tú que no puedes aprender de él lo voy a ir parando para que no me salte copyright pues te reto a quedarte en los próximos 60 segundos para mostrarte esta iniciativa de un rap educativo un rap educativo con la base de rock y es gente lo siento mucho pero lo voy a ir parando sabéis por qué porque este vídeo lo voy a monetizar vale y paso de estar ahí enredando con el audio punto lo voy a ir parando cada poquito para que no salte el copyright me entiende y así además se hace el vídeo un poquito más largo más anuncios sabes ese flow vamos rap educativo si tú sabes lo que vales ve y consigue lo que mereces pero tendrás que soportarlo hostia la ha metido típica intro de película y todo de de guau la rima facilita aprendizaje en trayectoria pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria ese pero qué cojones qué cojones es esto tío desde la ciencia llegando a libros de historia útil de la primaria incluso en preparatoria cuánto te ha tomado aprenderte una lección versus lo que te ha tomado aprenderte una canción conexiones neuronales se crean del porvenir y es muy fácil predecir lo que te voy a vemos que es exacta como la matemática con el determinante y eso es como para el rap para sacarte el graduado directa la fórmula 4 así escúchame así aprendió tomás así así se ha sacado el graduado tomás no entiendes o ver tú en devaluación que en tu mente no te cuesta paréntesis exponente multiplica suma y resta aquí desde el sitio más frío del planeta pues con capas de 3.000 metros está cubierta y el río más largo que existe en todas zonas resulta no es el mismo es la más de amigos aquí me están mezclando conocimientos del medio con cultura general con matemáticas con geografía son muchas asignaturas muchas asignaturas amigos claro esto es pausar el rap en la escuela estos pasos prácticos es práctico es práctico es para lo que te he dicho para sacarte la eso esto para sacarte la eso amazona es un poema clásico en los viejos de 24 cantos que fue escrito por homero si es que aquí en coño o sea aquí en coño se le pasa por la cabeza hacer esta puta mierda tío o sea aquí en coño se le ocurre esta mierda y se le como que es una movida que quien cosa una obra literaria que se aloja se la puede examinar en verso rima estrofa los suelos olímpicos verso rima estrofa todos se originan en grecia nombrada por olimpia su ciudad de pertenencia de los filósofos mira te mete capitales no te mete como ríos te mete como un mazo de movidas es filosofía un adulto tiene 206 huesos en su cuerpo un adulto tiene 206 huesos en su cuerpo es que el bebé cuando nace tiene 300 cuerpo resiste sólo dos días sin beber y el órgano más grande que tenemos es la piel y hotes de las obras escritas más importantes su autor en cuestión mire de cervantes el regalo más su autor en cuestión pues claro es como el rap de la wikipedia grande que tenemos es el hoy el padre del psicoanálisis se llama sigun froid el país más poblado de la tierra es china y también coincide que es el el país más poblado de la tierra china y pone el cruce este que esto es japón esto es japón lado de la tierra china y también coincide que es el que más japón el cruce es el famoso como se llama tío no me sale ahora el nombre el novio yo no sé si voy a eso si voy a donde los dijimos no es sólo de los dijimos también en alguien si voy a no que ya no es una lengua que proviene de latín y murciélago es ciego pero también especial es el único mamífero que sí puede volar cada animal que ves evolución a su modo todo perro existente se origina de nuevo si tú te aprendes esta canción te convalidan la eso directamente si 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 te aprendes este rap te convalidan la eso del tirón hazme caso el café de colombia es famoso hoy en día pero resulta que es originario de etiopía que es en el café de colombia tierra de tres mil tribus amando fue ahí bueno eso de que no es terraplanista no lo sabes no lo sabes donde habitaron los primeros humanos el hombre viajó al espacio lo más oportuno por primera vez en 1961 en el 69 que duro es esto tío hostia tío esto qué cojones es las mujeres lo distinguen con menos y que mandárselo ya lo ven ellos están aquí errores el negro es la ausencia de un color que no rechaza y el verde es el color que representa la esperanza vamos el grupo 1 y eso cuál es tu elemento de la tabla periódica favorito de potasio metales alcalinos rubíos el cifrán como tiene protón neutro ni electrón se libera esta energía cuando hay una explosión hostia tío que es esta puta mierda tío es una iniciativa de emprender rapeando vamos a ver más vamos a ver más vamos a ver más rap del futbolista rap cuántico hostia rap cuántico rap cuántico rap de leonardo la bicho el rap de la guerra civil española cursos de rap para los raperos cursos de rap para los raperos y sale el pibe le vemos al pibe por favor tu primera rima vale vamos para ese no vemos es el rap motivacional para superar es que hay mucho materiales va a salir un vídeo largo gente de youtube like y su para aprender a emprender rapeando vale venga saludos con todos mi nombre es israel está hostia israel tío eres una máquina israel tío eres el puto amo israel tío eres seres vamos tío eres el dios fat de perú cabrón hacen emprender rapeando y en este vídeo te voy a enseñar el primer paso que debes dar si quieres convertirte en un rap porque todos los que hacen tutoriales en youtube dicen vídeo sabes toda la gente que hacen tutoriales dicen vídeo pero compositor cantautor o incluso si solamente eres alguien que quiere expresar lo que siente con el arte de la rima a que si mucho mejor que buenico banana y todo y que abro un play y todo por escritura creativa y todo esto desde cero no necesita saber nada ni tener nada de antemano más que las ganas de aprender venga borro todo borro todo amigo soy un lienzo en blanco para ti soy un lienzo en blanco para ti ilústrame y es que como quizás podrás darte cuenta por el canal ya llevo componiendo durante años y hemos logrado crecer claro si no dice vídeo no ni lo veo el tutorial escúchame mira yo un día busqué además no lo busqué me lo encontré por casualidad y dije hostia aquí sacaba matrix me encontré un tutorial de cómo hacer un vídeo tutorial y dije hostia y luego lo busqué y resulta que hay muchos y ya me explotó la cabeza digo aquí ya es el final de matrix ya cuando llega a la ciudad de las máquinas me entiende eso es como cuando neo va a la ciudad de las máquinas pues era yo viendo vídeo tutoriales de hacer vídeo tutoriales me entiendes era neo en la puta ciudad de las máquinas ahí sabes viendo vídeos me entiendes me estoy flipando diciendo guau vamos vamos pero mucho por lo que ahora sólo quiero devolverles el favor y enseñarles mucho el iceberg de los tutoriales que duro un día gente voy a hacer un vídeo de tutoriales que he visto por ahí algunos de éstos de vídeo tal muy buenos un día voy a hacer un directo reaccionando a algunos tutoriales real gente real tengo buen material por ahí también es que son muchas cosas no me no doy abasto tío no doy abasto like y sub muchas de las cosas que he aprendido que me han ayudado y que me hubiese gustado que me digan desde un principio así que sin más que decir comencemos y claro claro reaccionando a reaccionadores también es primero recuerda que una canción es que me tiene ya no me entiende me tienen todos miedo menos pomes que es mi colega el resto no me quiere nadie solo pomes es el único que me apoya tío cualquier canción está escrita con una lírica o letra específica y esa letra está compuesta por varios compases y esos compases a su vez está hecha con rimas a la final si ves cualquier letra de rap te vas a dar cuenta que lo único que es es varias rimas agrupada una tras otra porque la rima es la unidad más pequeñita que existe de una la rima es la unidad más pequeña que existe de una canción es la unidad más pequeña es como el milímetro vale o sea si una canción es un metro sabes la rima es la unidad más pequeña de medida sabes así que técnicamente si ya te pones a medir sílabas y esas son decimales me entiendes lo que te digo es como hacer una buena rima ya podrás de a poco construir una canción pero para eso ahora vamos a escoger una temática o un pilar específico para ti porque cada persona es distinta algunas personas se les viene bien escribir de amor pero otros quizás tienen el talento para escribir de protesta reflexión o quizás de protesta lo tuyo sea algo de ciencia ficción y escritora creativa así que para facilitar mira como 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 que está poniendo por ahí lidia ciencia ficción y creativa arte ahora en pantalla te dejaré tres opciones lidia no linda son linda son las cuales quiero que escojas una con la que te identifiques más a ver espérate que no ha leído la primera con la que te identifiques más emoción reflexión no ficción la primera es la emoción si eres alguien muy apasionado que siente inspiración y esa necesidad de expresarse cuando siente ira rabia alegría amor te sugiero esta y si lo haces escoge una emoción de la que quieras hablar te dejaré una lista aquí escoge una emoción de la que quieras hablar te dejaré una lista te pone aquí como la lista de la compra de las emociones pantalla por si necesitas para que tú pilles la que la que más te mole tú te la pone ahí ideas sí sí yo estoy aprendiendo mazo también porque no me veis pero tengo aquí estoy tomando apuntes aquí lo que pasa que no me veis porque tengo la cámara un poco subida pero estoy tomando apuntes la segunda es la reflexión si eres alguien que le encanta filosofar de la vida hablar de temas sociales injusticias realidades si quieres plasmar tu experiencia de vida y compartirlo con el mundo te sugiero esta aquí estarán algunas ideas por si lo escoges y la tercera va de fantasía y ficción si más bien quieres describir o contar tus propias historias hablar de algún anime ser es mitología hablar de algún anime hablar de algún anime en el vídeo kikos magia mundos imaginarios si no quieres describir mundos imaginarios sabes tanto la realidad ahí lo está clavando eh si no narrar algo de tu imaginación te sugiero esta de nuevo aquí te dejo algunas sugerencias historias inventadas anime mundos imaginarios magia mitología criaturas fantásticas criaturas fantásticas y mitología prácticamente es lo mismo películas y series imaginación así que si ese se usa casi todas tal cual como si esto fuera una aventura donde tienes que escoger a un pokemon para empezar elige tienes que elegir a un pokemon para empezar tienes que elegir a un pokemon para empezar emoción reflexión o ficción pausa este vídeo y elige sabiamente venga cual cogemos cual cogemos chavales squirt es charmander o bulbasur squirt es charmander o bulbasur va yo elijo que sea feliz que sea feliz el pokemon bien ahora en base a la opción que escogiste simplemente vas a escribir una pequeña frase utilizándole como referencia por ejemplo si elegiste emoción y de emoción amor puedes escribir lo que sea que te provoque amor en mi caso podría ser mi madre por ejemplo así que duro que se me ocurre la sonrisa de mi madre es lo más valioso del mundo hostia que bonito amigo tío joder es que me emocionado y todo tío o sea es que que maravilloso tío me emocionado en el caso de reflexión puede ser algo que me van a saltar las lágrimas y todo tío es que fue precioso precioso maravilloso como conocidos hay muchos pero amigos quedan pocos o por ejemplo en ficción si queremos hostia eh tío guau guau tío esto es flipas eh cuando vamos a hablar de mitología se me ocurre a Cerbero el perro de tres cabezas por lo que puedo escribir Cerbero es el perro guardián del infierno lo único Cerbero es el perro guardián del infierno es que este pibe se le nota que es todo un maestro de la de la gramática se le ve o sea que dominio del lenguaje tío normal que está haciendo tutoriales lo único que te tienes que fijar es que esta frase no sea ni tan corta ni tan larga por lo que si te pasas de 10 palabras quiero que intentes hacerla algo más corta si te pasas de 10 palabras y esta frase u oración que has construido se va a llamar el verso remate porque es el verso con el que vas a rematar cuando hagas tu rima el verso remate porque es el verso con el que vas a rematar tu rima el verso remate entiende como sujeto y predicado de hecho este va a ser tu segundo verso porque así como en el box con tu primer verso vas a golpear pero con tu segundo verso vas a rematar así que escribe vas a rematar es que como la combo te lo cuenta que es que vamos tú y ahora quiero que te fijes que lo escucho hablar y me dan ganas de cambiarme a Vodafone en la última palabra de tu verso remate para esto nos vamos a ir a la pantalla y ver el ejemplo que hicimos escribe la frase que quedaste aquí te pone ejemplos y todo te pone ejemplos y todo ejercicios prácticos ejercicios prácticos que maravilla bien y como ya habíamos visto de antes la sonrisa que elegimos fue la sonrisa de mi madre es lo más valioso del mundo acuérdate que este es el verso remate o es el segundo verso entonces de hecho voy a ponerlo aquí y V2 que simboliza el verso número 2 y lo que ha visto mira todo bien señalado porque es importante que tenga un orden en plan este es el verso 1 este es el 2 me entiendes tienes que tener bien hecho el inventario de las palabras porque si no luego te lía con la movida lo que vamos a hacer ahora en este rato es construir el verso 1 nota que al final de este segundo verso de este o sea este pibe escribe la frase la segunda frase antes de la primera me estás diciendo verso remate a la final bueno escribe la frase o sea este pibe coge primero una frase de un azucarillo y la pone y luego escribe como la de antes a ver una palabra y esa palabra va a ser la palabra punta ahora lo que vamos a hacer es subrayar esta palabra y ahora quiero subraya mira subraya que pienses una serie de rimas es decir quiero que pienses una serie de palabras que rimen con esta palabra en este caso va a ser mundo porque lo que vamos a construir mira vamos a hacer una cosa vamos a intentar adivinar la palabra que va a ir aquí vale que va a ir aquí yo digo segundos yo digo segundos gran salas acredita puede ser puede ser porque se le ve técnica se le ve técnica se le ve se le ve vagabundo vagabundo pues yo digo segundo yo creo que segundo el que acierte lo hago VIP en el canal de todos vosotros el que acierte lo hago VIP vamos a construir aquí va a ser lo siguiente vamos a ver una frase u oración o verso cuya última palabra también rime con esta palabra punta que va a ser mundo entonces ahora como gane yo os suscribís los que no estáis suscritos cabrones lo único que vamos a hacer es va a ser hallar una frase cuya última palabra también rime con esta palabra que es mundo entonces en este punto quiero que pienses en varias palabras que rimen con mundo y si es que no se te ocurren no te preocupes que para eso nos vamos a apalancar en internet como ya viste no me jodas pero como que en internet como 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 espérate estoy aprendiendo estoy aprendiendo más de lo que esperaba o sea espérate como que en internet o sea introduce las letras finales de la palabra que quieras rimar mínimo tres letras por ejemplo para palabras que rimen con rapero escribe pero o sea que me estás contando amigo tío en varios videos tenemos al rimador cuyo link te dejaré en la descripción el rimador chaval el rimador es como el prog y el ajax y esto que tú le metes una palabra y te la rimas tú le metes una palabra y te hace la rima del tirón joder como avanza tú y lo único que tenemos que al delfo no le hace falta al delfo es un genio escribir aquí va a ser la terminación con la palabra que queremos rimar en este caso va a ser hundo porque la palabra mundo tiene terminación hundo ahora escúchame que es muy importante que entiendas lo que va a pasar en tu cerebro en segundo plano nota que ahora vamos a ver varias palabras que riman con la palabra mundo pero mientras busques todas estas palabras que riman con mundo abundo abundo carbobundo cogita abundo confundo corundo cuadragésimo segundo cuadragésimo segundo chaval le pon aquí cuadragésimo segundo quiero que en tu cabeza siempre estés pensando en ese verso remate y relacionando todas estas palabras en frases que pueden terminar con esta misma palabra pero que tengan relación con tu verso remate es decir quiero que en tu mente estés pensando la sonrisa de mi madre es lo más valioso del mundo y con eso en segundo plano vas a buscar todas estas palabras y nota ha visto el tío se pone el dedo aquí y mira la lista como concentrado esto es muy duro que aquí puedes utilizar cualquiera de estas palabras por ejemplo se me viene a la mente la palabra confundo entonces simplemente confundo vamos aquí donde alguien la ha puesto nadie la ha puesto lo hemos escrito y escribimos aquí confundo que obviamente rima con mundo entonces ahora voy a pensar en una frase que termine con esta palabra pero o sea este pibe empieza la puta casa por el tejado y encima no hace o sea o sea coge una frase de un azucarillo le coge las tres últimas sílabas las mete en el PROC GPT y se hace un rap el tío con inteligencia artificial lo que tenga relación con este verso remate acuérdate que hablamos de la emoción del amor entonces se me ocurre y puedo escribir si hablamos de amor yo no me confundo la sonrisa de mi madre es lo más valioso del mundo y así podemos ver varios ejemplos con cualquier otra palabra por ejemplo si seguimos buscando no sé veamos aquí la palabra hundo entonces volvemos al ejemplo en lugar de confundo escribimos hundo que obviamente rima con mundo y por ejemplo a mí se me ocurre solo pienso en una cosa cada que me hundo la sonrisa de mi madre es lo más valioso del mundo es que eres un poeta amigo es que eres un poeta que te cagas tío esa leyenda grande lo dijiste tú venga vale escúchame mándame un mensaje pásame la captura y me la mandas por el instagram que cuando acabe el directo luego te hago y así podemos seguir buscando ejemplos que lo rime con ano grande leyenda esto es muy duro tío no sé mira esta palabra inundo hacemos lo mismo entonces escribimos aquí inundo podría ser no me importa si en algo yo me inundo la sonrisa de mi madre es lo más valioso si en algo yo me inundo y un último ejemplo por ejemplo la clásica palabra que se me viene a la mente sin siquiera buscar es segundo que duro yo no podía fallar venga suscribiros cabrones suscribiros si hablamos de tiempo entonces escribimos aquí segundo que duro puede ser si hablamos de amor no dudo ni un segundo es que yo ya tengo mucha formación en rap que yo ya he hecho un poco de cursos aquí que te crees me voy a llenar toda la pared esa de ahí de diploma claro pero es que si dices lo que digo yo no vale porque tú sabes que lo que digo yo acierta siempre eso es trampa eso es como estos que apuestan así porque se lo dice uno tú sabes que se saben las estadísticas no hombre venga mándame captura tú también la sonrisa de mi madre es lo más valioso del mundo y así de simple has construido tu primera rima recuerda que la primera oración se llama verso 1 la segunda oración por así decirlo se llama verso 2 y esto en conjunto también se llama un pareado es una rima de un pareado ahora también recuerda que si es que quieres encajar todo esto en un beat para que no se descuadre con la métrica te voy a dejar un link en un video arriba a la derecha si es que estás en youtube pero gracias de rap para principiantes tíos que es guay este canal hay que explotarlo más este canal lo vamos a ver vamos rápidamente otro ejemplo que es el que vamos a ver vamos a verlo vamos a ver varias cosas de aquí porque esto está interesante tío estoy flipando en el caso de la reflexión entonces podemos eliminar el verso 1 y si mal no recuerdo en el verso 2 o en el verso remate era conocidos hay muchos amigos que dan pocos en este caso la palabra pocos va a ser nuestra palabra apuntada ah o sea el tío hace la misma mierda con las tres frases de la reflexión con las tres mierdas estas que has hecho te hace como los tres ejemplos y lo que tenemos que hacer es pensar en varias rimas que riman con pocos así que podemos ir de nuevo al rimador y la terminación de pocos que es ocos al rimador tío es que lo del rimador me ha explotado la puta cabeza con lo del rimador es muy duro o simplemente puede ser oco en este caso pongamos oco porque también va a rimar de manera consonante como ya te voy a mostrar en otro video entonces mira esta palabra por ejemplo equivoco nota una cosa a mí me gusta utilizar palabras que sean simples que no sean rebuscadas porque eso le va a dar un tono de naturalidad a la rima y mientras claro mientras rimes mundo con segundo se te ve súper natural amigo se te ve que te estás esforzando las más natural seas con las rimas que digas mejor composición vas a tener va a ser como si es que todo esto de la rima se te diera más natural equivoco me parece una palabra simple pero que puede utilizarse muy bien en este contexto entonces podemos utilizarla aquí en equivoco acuérdate que aquí va a haber un pequeño relleno y aquí va a estar la palabra equivoco y lo voy a subrayar para que todo sea muchísimo más claro entonces pudiera escribir algo como el tiempo me ha demostrado que no me equivoco conocidos hay muchos amigos que dan pocos entonces pero mola cuando pone la puta mierda esta porque las frases que ha puesto son una mierda mola cuando cuando lo recita al final fíjate fíjate me ha demostrado que no me equivoco y ahora y ahora mira ahora lo dice como sabes como que lo cuadra y la movida conocidos hay muchos amigos que dan pocos entonces por ejemplo que duro es que este pibe este pibe vota amigos aunque bueno ese no vota en mi país me da igual supongo no vivirá aquí por la pinta que tiene pero si vive aquí que no lo dejen votar que no lo dejen votar por favor una reflexión si es que me he dado cuenta que amigos van amigos vienen conocidos hay muchos pero amigos que dan pocos lo genial de esto es que puedes utilizarla con cualquier frase con cualquier idea que tengas de hecho vas a notar que aquí hay dos componentes el primer componente es algo 100% original de hecho es tu frase perdón es tu verso 100% original tú una frase de azucarillo conocidos hay muchos amigos que dan pocos es 100% original tú 100% original este verso remate este verso va a ser creación 100% tuyo ahora el verso 1 tú vas a utilizar un poco de relleno por así decirlo simplemente para que encaje bien a medida que sigas practicando con la rima con la creación y composición de letras te vas a dar cuenta que esta vez no solamente el verso 2 va a ser original tuyo sino el verso 1 que poco a poco las ideas van a ir tomando forma en una rima una rima tras otra y así a la final vas a poder componer tu canción pero lo más importante aquí es que tengas tu verso remate y eventualmente vayas desarrollando esa habilidad para construir tu verso 1 que se relacione con tu verso 2 de hecho lo podemos grabar y quedaría así hostia vamos a verlo tío vamos a verlo tío como queda esto esto está muy para atrás hice una grabación en base a ejemplo de esta clase solo pienso en una cosa cada que me hundo la sonrisa de mi madre es lo más valioso del mundo el tiempo me ha demostrado que no me equivoco conocidos hay muchos amigos que dan pocos pero no te la has petado amigo tío eres el boss tío este tío es un máquina como se nota que pilota estreses por grabar todavía vayamos paso a paso pero si quisieras que te enseñe esto házmelo saber en los comentarios y de paso dale un like al video y considera suscribirte si sientes que te ayudó en algo si me has ayudado un montón aplica esto y crees a primera rima que dará vida a ese artista compositor creativo que llevas dentro pero sabes algo no quiero que ese artista se quede en anonimato solo contigo quiero que lo compartas con el resto de esta madre mía como está parrales tío vamos a ver otro vídeo vamos a ver otro 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 venga otro para finalizar rap de los trastornos psicológicos rap de los trastornos psicológicos tío los 44 mandamientos el rap de los trastornos psicológicos no vamos a ver ese no o el rap de Oppenheimer el rap que cambiará tu mentalidad rap del minus válido si hombre esa no está rap de Stephen Hawking no a ver a ver a ver venga vamos a elegir uno el de los trastornos es que si el de los trastornos es el más duro eh mierda le he dado al otro aquí ¿qué pasaría si alguien con trastornos psicológicos te rapeara buenas noches leyenda tío ¿qué pasaría si alguien con trastornos psicológicos te rapeara su condición? hoy vamos a dar un paseo por un hospital psiquiátrico ven te queremos presentar a ciertas personas inusuales que es esta mierda tío entra bajo tu propio riesgo o sea el pibe te va a hacer un rap como te dirá tengo te va a decir mira te va a decir como si tengo ansiedad me pasa no sé qué no sé cuánto si tengo trastorno bipolar me pasa no sé qué movidas así seguro cada paciente quiere explicarte su condición mi mundo es un espejo roto siento me vigilan pues me sus rombosos que parecen a ti oírla me atormentan me llevan al laberinto como varios radios que transmiten siempre algo distinto o sea este pibe ha cogido y ha dicho venga este pibe mira vamos a analizarlo después de lo que hemos visto este pibe ha cogido lo primero ha elegido la temática a ver a ver si estoy aprendiendo a ver si se nota el curso primero ha elegido la temática y ha dicho hostia trastornos psicológicos y dice venga esquizofrenia y se ha ido al rimadero al rimadero punto com y ha puesto esquizofrenia que dura tío color real o lo que es producto de mi mente la sombra se mueve en suena se desfigura la gente quiero gritar esto es que va a tener copyright lo voy a quitar que le den por culo venga gente a ver si veo algún tutorial así que no tenga copyright lo vemos si no gente hasta aquí el vídeo like sus ras de la figura geométrica ras de los agujeros de gusanos aprende de samuráis vikingos y espantanos ras de bruce lee yo quiero el secreto para componer una canción de rap eso eres un chico el rimador el rimador punto com he dicho el rimadero que quiere aprender a componer rap componer sus propias canciones pero no tiene idea de cómo hacerlo has estado buscando consejos pero nadie te dice nada concreto de técnicas que de verdad funcione sientes que te repiten lo mismo de siempre pero que se guardan sus secretos o incluso tienes esa ilusión de convertirte en artista por lo que primero quieres empezar a componer y la ayuda de alguien que te guíe si es así este vídeo y este canal ahora serán para ti saludos con todos mis amigos que están viendo este vídeo porque si si es que a ti te interesa el arte de la rima y tienes la humildad y perseverancia para abrir un vídeo de youtube y aprender te considero mi amigo mi nombre es israel para quienes no me conozcan y soy el creador compositor y productor de Emprende Rapeando y es que he estado creando rap educativo y de motivación durante años rap educativo y de motivación tío últimamente he recibido este en verdad es típico rapero de ayuntamiento esta movida un ayuntamiento te la compra hombre ahí si está en la TAM no porque allí en la TAM será otro rollo pero tú imagínate un toy de estos aquí tú imagínate el dinero público que le iban a rascar a este tú muchos pedidos de mis suscriptores para que les enseñe a componer así que finalmente decidí crear esta sección para poder compartir mis conocimientos y técnicas con todos ustedes estoy emocionado de anunciarles que en Emprende Rapeando ahora voy a enseñarles Emprende Rapeando Dios es muy duro a componer rap completamente desde cero en mis próximos vídeos voy a revelar técnicas y trucos que no encontrarás en ningún otro canal voy a enseñarte todo lo que necesitas para saber componer rap como un profesión o compositores tradicionales ya establecidos porque les va a salir un montón de competencia y esa competencia mi querido amigo o amiga vas a ser tú es más en cierto sentido te estoy dando las claves que tiemblen los rappers que tiemblen los rappers que va a saturar el mercado el amigo con los tutoriales estos pues ya saben por qué hay tanto rapero ahora mismo acabamos de descubrir aquí por qué hay tanto rapero por culpa de este es por tu culpa amigo cabrón borra los vídeos eso que no dejan de salir tontos llaves para que te conviertas en un mejor compositor que yo y por qué simple porque quiero que el rap evolucione en su máxima expresión con los mejores en esto y quién sabe quizás después de un tiempo tú y yo podríamos trabajar juntos en un proyecto hombre sería mi sueño amigo estudiar o sea trabajar con un proyecto con mi sensei es mi sueño de toda la vida pero eso será ahora no lo sabía que era mi sueño pero me acabo de dar cuenta de que lo es tema para otro vídeo vamos a empezar y lo primero que tienes que saber es de dónde vienen las ideas muchos de ustedes quizás se pregunten y digan de dónde saca tal persona tanta capacidad tanta inspiración para crear letras y aquí te voy a de la ayahuasca amigo romper el primer mito la imagen del artista o rapero que se inspira y escribe eso pero eso no vale eso es como darle caramelos raros eso es como darle caramelos raros al psycho sabes lo que te digo eso no vale sabes no vale eso no existe es más te voy a dar la píldora amarga que nadie se atreve a decir la píldora fíjate siempre me adelanto a las mujeres pero que necesitas saber te da el caramelos raros loco si quieres empezar a componer un rap como un pro tienes que empezar a componer como un pro eso de como un pro eso es de Tomás se le habrá copiado esta Tomás o Tomás a este lo describe como un pro profesional y para un profesional sabes qué la motivación la inspiración no existe alguien con experiencia no escribe cuando está inspirado escribe y practica cuando debe escribir y practicar un jugador escucha esto es lo mismo que estaba diciendo Tomás esto es lo mismo que decía Tomás muy parecido muy parecido juega cuando debe jugar o sea me estás diciendo que el Tomás te vende el curso y encima se lo ha copiado este y asimismo un compositor profesional no espera a la motivación para componer sino que compone para después sentir motivación y ahora tú me dirás cómo compongo si es que desde un principio no tengo claro es que esta peña dice no tú si no estás inspirado tú te motivas componiendo te vas al rimador punto com y te motivas este también vende cursos escúchame lo que está diciendo es lo que lo que dijo Tomás en el curso es lo mismo o sea es lo mismo tengo ideas propias o siquiera ideas y ahí viene la primera cosa y aunque no sea la opinión popular no necesitas tener ideas propias ¿sabes por qué? porque todo absolutamente toda idea que puedas tener que puedas reflexionar o que puedas pensar alguien más ya la tuvo antes ok no todo pero un 99.9% sí y si asimilas lo que te acabo de decir eso es que todos los artistas y los raperos si asimilo lo que acabo de decir amigo es que tu movida no vale una puta mierda para nada pero bueno vamos a continuar están simplemente transmitiendo el mensaje que alguien más tuvo con su toque con su firma y eso no es trampa eso no es copia eso no es plagio pues resulta si si totalmente es un tutorial de ser un mediocre directamente lo que te está diciendo es caro este está diciendo amigo aunque no tengas talento no te preocupes no tienes ni que pensar te vienes al rimador.com y le copias la movida al psycho o sea al deno como el este que hemos visto ahora se me ha quedado se me ha quedado el nombre del pokemon que es la manera en la que tu transmites que hará toda la diferencia te pongo un ejemplo una de las frases que más me llegó cuando empecé a escuchar rap fue la de manifiesto canción de natch que dice no hay mayor profesor que el error ni más dulzura que el que sufre y luego cura su dolor lo que no sabe lo dice como lo dice como recitando la movida tío que pedante eso eh verdad cuando como poeta y como che poeta pelotudo sabes es que décadas antes hubo alguien más un político estadounidense Ralph Neider que dijo tu mejor profesor es el error y antes de eso yo estoy seguro que él se inspiró de alguien más para decir esa frase más aún la segunda parte también se puede decir que la copió te cuento hay un concepto en psicología y estoicismo que se llama eudaimonia básicamente te dice que la felicidad la dulzura no viene del tener problemas quiero decir del no tener problemas viene del resolver eso es que habla como como un comercial en verdad por eso he dicho yo antes digo lo escucho hablar y me dan ganas de cambiarme a Vodafone porque habla que parece que te está vendiendo algo a veces que realmente te lo está vendiendo sabes lo que te digo no sé si venderá cursos pero vamos no me extrañaría esos problemas y de ahí salen frases como no hay mayor gozo que el de haber vencido a la oscuridad no hay mayor felicidad que la de haber salido victorioso del sufrimiento no hay mayor triunfo que el de superar los desafíos de la vida pero es que además como lo dice te lo dice como si fueran ahí unas frases de guau sabes o como dijo Nach ni más dulzura que el que sufre y luego cura su dolor esto quiere decir que esa rima no es original no eso solamente quiere decir que te puedes inspirar y basar en el trabajo y en las ideas que otros han tenido para crear tus composiciones no tienes fíjate la peña luego se raya porque le pillas el contenido y se lo reacciona y este ya le está aquí cogiéndole las frases a Nach directamente le está copiando el curso a Tomás y todo hay que crear todo desde cero no tienes que reinventar la rueda si hace cursos no es que no me extraña que haga cursos a ver vamos a leer la biografía desde ahora esto va a ser como tu universidad el curso al cual hacemos referencia en el vídeo hostia espérate si si el punto que quiero llegar es que puedes robar la idea de quien tú quieras y hacer la tuya siempre y cuando la transmitas en una manera propia por ejemplo en el rap de la tabla periódica en el fondo yo no me estoy inventando el rap de la tabla periódica tú que duro dando nada nuevo solamente estoy transmitiendo conceptos que han existido siempre de una manera distinta y de hecho todos los conceptos de los rap motivacionales que he creado no son originalmente míos yo solamente los he organizado como yo los comprendo y los he transmitido los he transformado en un rap en este punto la verdadera pregunta se convierte en ¿de dónde obtengo tantas ideas robadas y cómo transmito esas ideas? la respuesta es lee lee de todo aquello que tú quieras rapear y componer la respuesta la encontrarás en libros en foros de internet en cursos en el conocimiento en foros de internet dice la encontrarás en libros en foros de internet en cursos en cursos te ha hecho ahí el primado negativo ahí te ha metido primado negativo porque una vez que ya tengas ese conocimiento así sea una frase lo siguiente que vas a hacer es transformar esa frase ese conocimiento en rimas en rap escúchame con una frase te metes en elrimador punto com y te haces un disco entero y cómo lo vas a hacer pues con las varias técnicas que yo me he inventado después de equivocarme y componer miles de veces y que ahora te las voy a revelar pero estas técnicas pueden ser un poquito extensas así que te las enseñaré una por vídeo así que si es que te agrada la idea por favor escríbelo aquí abajo en los comentarios y de paso danos un like si es que este contenido te ayuda ¿listo? pues lo primero es pensar del tema que queremos escribir y puede ser de absolutamente veis lo que he dicho antes ha elegido la temática elige la temática todo de lo que pasa con tu país del amor que le tienes a tu perro a tu madre de una historia de ciencia ficción o hasta de las reflexiones que tienen los ancianos antes de morir de hecho escribamos una letra con esto último que te acabo de decir para que veas lo simple que es perfecto entonces además el tío mira cámara todo el rato como que como que sonríe como que te está ahí como que te está descubriendo ahí las américas tú lo que vamos a hacer en este instante es justamente buscar esas frases reflexivas de ancianos entonces para esto te voy a compartir pantalla y simplemente nos vamos a ir a nuestro bueno vamos a ir a nuestro navegador de preferencia o sea es que este pibe se hace las putas letras en google tío y tal cual en google vamos a escribir reflexiones de ancianos tal cual como está apareciendo en pantalla y aquí nos van a salir un montón de cosas un montón de o sea que duro tío fuentes que podemos elegir por ejemplo a mí me sale de hecho me interesa ver este video que dice 75 reflexiones de sabios ancianos para aplicar a nuestra vida puedo hacer click estamos tal cual en youtube mira eh reaccionando a reaccionadores reaccionando y vamos a ver que en general en todo buenas noches jueves su método es una basura que te cajas tío en el video hay muchas frases sabes algo interesante pese a que este canal está mencionando las frases nota que este canal no es el dueño de las frases simplemente está citando así mismo tú vas a citar fuentes de diversos autores de diversos libros y no es que estés haciendo trampa ni que estés copiando lo que ya te dije anteriormente entonces te lo hice como súper convencido como que que no pasa nada amigo que no que no pasa nada porque seas un tolai como el resto ¿me entiendes? si hay aquí 50.000 diciendo lo mismo ¿por qué no lo vas a decir tú? para que no destaques y seas uno más del montón amigo busca en google sabes no sé simplemente podemos tomar uno al azar vamos a irnos claro claro es que venga vamos a escribir de frases del anciano dice es muy sencillo te vas a google pum y es que ahora se irá al rimadores punto com tío es que es muy duro tío esto me está explotando la cabeza esto es peor que tomás o sea es que tomás al lado este es un máquina bueno tomás es que es un máquina pero eso es demasiado tío y al final vamos a irnos por acá y por ejemplo podemos ver la número 73 que me parece interesante y dice la envidia es una pérdida de tiempo acepta lo que ya tienes y no lo que crees que necesitas una muy buena frase así que vamos a trabajar con esta frase para esto nos vamos a ir a una pizarra digital donde te voy a enseñar y básicamente aquí es donde vas a tomar nota de la clase que te voy a decir así que si es que gustas anda por lápiz y papel porque ahora va a comenzar lo de componer es lo de menos no necesitan solamente necesita google google comenzar la clase entonces básicamente como ves aquí está la frase que nosotros queremos transformar esta es la frase tal cual como viste del video que acabamos de sacar lo que vamos a hacer es transformar toda esta frase en rap en rima y si te fijas aquí a la izquierda puse los distintos pasos que vamos a seguir para transformar esta frase en un rap en una rima nota que en cada caso va a ser distinto y lo que yo pretendo con esta clase es mostrarte todas las herramientas que vaya chapas eh tío vaya chapas tío que duro tío para que tú puedas utilizar la que más te convenga y la que más te sirva para que te hagas compositor en este caso van a ser estos tres pasos así que comencemos y el primer paso es la verso división pero que rayos es la verso la verso división bueno básicamente me la clintela es cuando un verso está demasiado largo para que quepa en cuatro bits nota todo esto lo vas a poder ver y lo vas a poder revisar en el link que te voy a dejar arriba a la derecha de este video o si no siempre tienes el curso de rap que nosotros damos de cómo empezar a rapear desde cero que básicamente ahí vas a tener todas las bases para entenderme en este instante curso de rap amigo pero bueno lo que me refiero es que si es que el verso está demasiado largo lo que vamos a hacer es acortar básicamente si es que una oración como la que ves aquí está en más de cuatro bits nosotros podemos acortarlo podemos dividir podemos dividir el verso en dos justamente por eso se llama la verso división así que podemos tomar que duro la verso división y cuando lo juntas es la verso fusión Pablo hay que tener muy en cuenta que este contenido lo pueden ver niños e incluso padres inocentes que le pueden poner esto a sus hijos que les gusta el rap es como haber encontrado de donde nace toda la claro claro si eso es lo que he dicho yo antes eso es lo que he dicho yo antes claro porque el Tomás este decía es que claro yo estaba buscando no hay muchas formaciones aquí en España o sea que puta persona se le ocurre en plan quiero ser rapero me pillo un curso por internet tío o sea que eso exista a día de hoy eso es una realidad ya es evidente ¿me entiendes? o sea que hay peña que hace eso en plan yo quiero ser rapero y me pillo un curso es que hazme caso al final me voy a acabar montando yo para ir un curso de algo tío de domador de malitos o algo de eso ¿sabes lo que te digo? o de reaccionador de reaccionadores simplemente lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí y lo vamos a dividir en dos con el tiempo y con la experiencia tú ya sabrás exactamente en dónde cortar en este hombre es que te tendrán que dar un diploma si no te dan un diploma ahora cuando acabe el vídeo vamos a entrar y vamos a ver si pone cuánto vale y eso ya para finalizar en este caso yo lo voy a cortar justamente aquí después de la palabra tiempo la envidia es una pérdida de tiempo yo simplemente voy a coger esto y lo voy a separar en dos horas amigo y no te saldría mejor poner aquí el cursor y le das al enter directamente y se te baja ¿me entiendes? tanto puto curso de rap tío y no sabes cómo va el microsoft word pero bueno como tú vas a saber esto ya no son dos oraciones sino que vamos a decir que estos son dos versos el primer verso y el segundo verso así que lo voy a separar en dos para que puedas verlo de mejor manera lo ha dejado como de las dos no para que se vea bien la movida es que qué duro tío entonces recapitulando simplemente hice el corte justamente aquí y lo que queremos hacer es dividir esa oración en dos entonces desde ahora este va a ser el verso uno y lo de aquí abajo va a ser el verso número dos ese es el primer paso el segundo paso es la eliminación y con la eliminación me refiero a que básicamente vas a eliminar todo tipo de palabras que no te sirva en la rap métrica del verso y qué es la rap métrica bueno la rap métrica tú cuánto código en verdad mucho tecnicismo como te digo ahí tienes el curso pero básicamente queremos que cada verso encaje perfectamente en cuatro bits si es que ves que el verso o la oración ya encaje en estos cuatro bits entonces tiene buena rap métrica en este caso el segundo verso está demasiado largo por lo que tenemos que va Manolito Manolito le están enseñando en el conservatorio a Manolito Manolito hace conservatorio es que eliminarlo y esto lo vas a entender mejor con el ejemplo entonces podemos eliminar ciertas palabras para que encaje en la rap métrica por ejemplo en este caso se me ocurre que podemos eliminar la palabra ya esto lo vamos a quitar acepta lo que tienes no lo que crees necesitas y vamos a eliminar la palabra que y ya vas a ver por qué ok acepta lo que tienes no lo que crees necesitas así quitas el que no tiene sentido eso amigos si quitas el que está mal de la manera que yo entiendo este verso y que yo puedo rapearlo es acepta lo que tienes no lo que crees necesitas a diferencia de como estaba antes entonces si te das cuenta y aquí voy a señalar que 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 what the fuck con esto si te das cuenta que hay ciertas palabras que tienen acentuadas la sílaba métrica básicamente en este caso es acepta aquí acepta lo que tienes en ti te señala que duro tío que duro tío no lo que crees necesitas no lo que crees necesitas como digo esto toma tiempo así que si no lo entiendes de primera mano no te preocupes que con la práctica ya lo harás por el momento simplemente es que mira si no entiendes esto amigo que me estás viendo en youtube si tú ves estos vídeos de este y no lo entiendes amigo súbete a una azotea de un edificio alto ¿vale? el más alto que encuentres y tírate para abajo ¿sabes? simplemente voy a reescribir las dos bueno los dos versos que tenemos para seguir trabajando aquí quiero que notes también una cosa siempre siempre que compongas una rima o un rap tienes que pensar en el punchline es decir en la frase que quieres transmitir al final esa es la que va a tener como decía antes la frase golpeante ¿no? como ha dicho es que no me acuerdo ya mayor impacto y por eso justamente hemos dejado el verso golpe el verso golpe era dejado esto para el segundo verso es decir siempre que trabajemos en pareados en pares el segundo verso va a ser donde tenga la potencia en esta frase remate frase remate en este caso acepta lo que tienes no lo que crees necesitas va a ser el final de nuestra eso como me lo preguntan en el examen ahí es suspendido como lo escriba mal pongo el verso golpe y te lo tacha te pone tachado frase remate esa pregunta no puntúa la rima por lo tanto aquí tenemos que elaborar una ingeniería inversa para que esta frase funcione así y para eso justamente es el paso número 3 las palabras puntas las palabras puntas me dirás que rayos son las palabras puntas bueno si ves en el verso número las palabras puntas tío es que están completados los 4 bits sin embargo en este verso número 1 todavía nos queda una partecita aquí al final por rellenar si lees el verso 1 te queda la envidia es una pérdida de tiempo y queda un bit queda un espacito por rellenar entonces lo que nosotros necesitamos pensar es o sea el pibe no sabe lo que es hacer una estructura en verdad la envidia es un tiempo tiene lo que necesitas no 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 itas a la empo eso se llama una estructura amigo pam me entiendes lo que pasa que este no le llega a eso entonces va a poner aquí algo que rime con as directamente porque claro si no se le jode el pareado sabes lo que te digo el rimador no tiene el rimador no tiene el premium si tuviera el premium puede hacer pareado pero como tiene la versión free solo la hace sabes solo se la hace de dos me entiendes te tiene que pillar premium o un conjunto de frases que rimen con la palabra necesitas pero que también tenga es que que os he dicho coherencia con el verso 1 y que sea un hilo conductor hacia el verso 2 como te digo esto lo vas a tener con experiencia en mi caso yo ya veo las palabras formándose y hasta donde estamos llegando que ya es ver las movidas y ya es que antes hasta de verlas y todo ya lo sabes y todo lo que va a decir me entiendes medida que tu avances tu también lo vas a ver en mi caso las palabras que a mi se me ocurren son las siguientes yo puedo pensar la envidia es una pérdida de tiempo que limita yo ya he pensado en la palabra limita el rato que yo vi la palabra necesita no pierde el tiempo no pierde el tiempo haré un video de como pensar en rimas pero en este caso como pensar en rimas simplemente vamos a poner las palabras que limita vamos a hacer zoom acá o sea tu estas en tu casa te quieres hacer un tema de rap y no se te ocurre nada y te vas a youtube y pones como pensar en rimas y te aparece este tipo y te dice busca en google frases de ancianos así y eres rapero del tirón ya está estás en la industria la envidia es una pérdida de tiempo y para que se te haga más fácil simplemente voy a señalarte las sílabas acentuadas en donde encajarías las palabras es decir las sílabas con el beat en este caso sería la envidia la envidia es una pérdida de tiempo que limita acepta lo que tienes no lo que crees necesitas entonces si te das cuenta lo que no lo que crees necesitas eso no está bien dicho amigo no lo que crees que necesitas lo que crees necesitas eso no está bien amigo el idioma tiene unas reglas tú te las puedes saltar si a ti te sale de los huevos te las puedes saltar amigo pero eso no está bien en el examen del curso de rap apruebas pero en lengua no amigo hemos hecho hemos transformado una frase normal buenas noches común y corriente hemos llegas tarde pasarle pasarle los apuntes pasarle los apuntes explicado estos tres pasos y básicamente hemos obtenido una rima que ya la podemos rapear sobre cualquier base y de hecho sonaría así la envidia es una pérdida de tiempo que limita acepta lo que tienes no lo que crees necesitas no lo que crees necesitas que duro tío muy buena no lo crees pero si es que eres observador te fijarás que todavía le falta un poquito más y es que cuando rapeamos por lo general lo hacemos en compases es decir en dos pareados tenemos la mitad hecha hey le ha faltado es que claro es que esta gente no tiene no tiene no tiene flow no tiene flow pero nos falta la otra mitad para encajarlo en un patrón y ahí es donde viene la magia del rap porque te acuerdas que yo te he dicho que puedes copiar entre comillas gente mira que os parece ahora que has dicho lo de low g me ha venido un flash vale gente de youtube si lo queréis dejármelo en los comentarios vosotros de aquí me lo podéis poner ahora que lo leo que os parecería porque he pensado por ejemplo para infiltrarme en una secta o tal también pero meter por ejemplo al fat en un curso de estos o algo así la próxima vez que haga de infiltrar me lo voy a meter a ver si queréis verlo dejadme los comentarios si gente si sabéis cursos movidas de estas que queráis que las vea mandármelos por el instagram si bien eso es cierto a muchos de la dar les viene de puta madre hazme caso es que a los de la dar les vendría de puta madre muchas cosas a la mayoría no quiero que solamente copiarme si lo de la secta estoy con el con el chaval que lo hice cuando le estamos mirando para más tengo que encontrar cuando vea movidas así que merezca la pena lo hacemos de una y nos infiltramos y me meto al fat Paco Pepe me dijo también que se quería venir a una de estas de la secta o algo de eso así conmigo yo todas las movidas esas que encuentre ya sabéis que hacemos la misión de cabeza gente no hay fallos pero si la próxima de este curso que sea un curso de rap o que sea una movida así de una secta o algo de eso me voy a meter al fat del tirón del tirón en este caso no solamente vas a poner tu firma transmitiendo en este caso ya le vas a poner la emoción porque obviamente de eso se trata parte de la ideología del rap es que puedas transmitir tus emociones tus pensamientos propios pero siempre te ayuda si es que puedes partir parte de la ideología del rap amigo es que no busques en google la movida eso es un pilar básico de un punto así que como le hacemos para meter nuestras propias emociones nuestra propia esencia en una canción y de hecho eso es lo que veremos en un siguiente video claro si es que ustedes lo quieren así que si es que te interesa saber cómo meterle tu emoción para completar este compás utilizando más de estas técnicas por favor dímelo en los comentarios y recuerda aquí estamos para enseñarte a componer y crear los mejores raps ha sido un gusto darte esta primera clase y nos estaremos viendo en un siguiente video bye por cierto si es que ya ha pasado un tiempo y he sacado nuevos videos de clases cállate hombre vamos a leer los comentarios dice mucha gente quisiera tener mi inteligencia para componer música o rap tú me pones un libro de 150 páginas y me lo leo en un día me das un video y me lo aprendo todo en dos días máximo yo me sé como 15 raps de tu canal entre ellos la tabla periódica las dos guerras mundiales del chaco triple alianza pacífico guerra fría el de colombia mi patria querida venezuela de las pandemias y todo esto en 2022 me encanta tu canal y me ha o sea la p o sea me está siento que espérate vamos a ver cuánto vale el curso vamos a ver cuánto vale el curso para terminar el vídeo que no se quede tan largo gente like y sub curso aprende a rapear desde cero aprende a rapear mediante el sistema perro creación nuevo acceder ahora a ver aprende rapeando este producto no está disponible comuníquese saludos amigo como estudiante a quien le gusta el rap es que tiene esto aquí claro para que le contactes por instagram o lo que sea y te lo metes por privado no te pone el precio está comenzando en esto del rap estarás de acuerdo conmigo que es un poco más difícil de lo que tú creías por ciertos problemas que tenemos y es que yo sé que tienes estas dos frustraciones porque yo también las tuve en su día y es que la primera es que una cosa es como escuchas a tu cantante de rap favorito con flow con potencia con una voz que encaja perfecto sobre la base y luego estás tú que estás empezando pero que simplemente suenas mal no suenas como te gustaría tenemos esa voz media de ardilla gruesa torpe que todavía más nunca encaja con el beat pero no te rindes si sigue si voy a verlo voy a verlo tu academia digital de rap quiero entrar vale contacto es que cara igual me tengo que registrar si me tengo que registrar paso a ver emprende rapeando hostia que duro tío obras maestras rap no lo pone no lo pone el precio alguna vez te has sentido completamente solo como si el mundo entero se de ya está no quiero verte más tío quiero saber cuánto vale no lo pone gente nada hasta aquí el vídeo like y subs